A esta hora avanzamos con más información, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Indira López. Sí, gracias Marilyn por este contacto informativo, lo establecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores cuando está en desarrollo la agenda de trabajo del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros quien recibe al excelentísimo señor Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fiscal Karim Kamm. En las imágenes allí vemos entonces lo que es este saludo afectuoso de respeto mutuo en este encuentro entre el Presidente Nicolás Maduro y el excelentísimo señor Karim Kamm, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Encuentro que se desarrolla en el contexto de la cuarta visita oficial que realiza el alto funcionario a nuestro país en el marco del diálogo político impulsado por el Presidente Nicolás Maduro y en el espíritu de complementariedad positiva establecida en el Estatuto de Roma. En este encuentro acompañan los asistentes especiales del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Jonathan Agar y Sara Gishan, así como la asesora de Cooperación Internacional, Mía Aro Sánchez. Se encuentra también la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro, el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación y Cultura, Freddy Ñañez. El encuentro es una expresión del diálogo fecundo y de la diplomacia bolivariana de paz y se constituye en la cuarta visita del excelentísimo señor Karim Hadmat Khan a territorio venezolano luego de la agenda de trabajo que había sostenido entre el primero y el tres de noviembre del año dos mil veintiuno de donde se desprende la firma del memorándum de entendimiento que ha permitido la búsqueda de la verdad, de la justicia a través de la cooperación, de la complementariedad positiva, así como también del apoyo mutuo y del diálogo constructivo. El presidente Nicolás Maduro destacó para el año dos mil veintiuno en esta primera visita que ese memorándum de entendimiento que era un documento histórico, por tanto, expresa la síntesis de esa jornada que había sido un paso de avance en las relaciones de complementariedad positiva y de cooperación entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal de la Haya. También recordamos que el treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós se oficializó la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas para ir profundizando ese diálogo afectivo, la asistencia técnica con la República Bolivariana de Venezuela, acción que de acuerdo con el fiscal Khan ha venido facilitando el cumplimiento de sus responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuenta con asesores especiales, les ha dicho el fiscal, que podrán proporcionar asistencia técnica para facilitar la transferencia de conocimiento, profundizar y fortalecer nuestras alianzas, así como identificar distintos ámbitos a nivel institucional, no sólo para garantizar la aprobación de las leyes, sino también para su ejecución y para su aplicación. De esta agenda también podemos precisar que se desprende que en esta tercera visita del 8 de junio del año 2023, el excelentísimo señor Karim Hadmat Khan retornó a Venezuela y se constituyó también en una etapa para reafirmar el principio de diálogo constructivo, así como la voluntad del fiscal de la Corte Penal Internacional de reunirse en situ con las autoridades venezolanas a través del ejercicio jurídico que se establece con la confirmación del establecimiento de la oficina técnica de la Corte Penal Internacional en Venezuela, anunciada para el año 2022. En respecto a todo lo que ha sido esta importante agenda de trabajo, también precisamos que el presidente Nicolás Maduro señalaba entonces que la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional tendrá un impacto favorable en el contexto de la complementariedad positiva fundamentada en el Estatuto de Roma para el fortalecimiento de los procesos de reforma y de cambios necesarios del Sistema Nacional de Justicia en Venezuela. Precisó además que hemos logrado un gran consenso, creo que ha sido un consenso favorable. Venezuela es un país donde nos planteamos grandes metas en la construcción de un Estado alternativo o distinto, donde el pueblo sea el protagonista de su propio desarrollo. El documento comprende igualmente la formación de profesionales y de actores principales en materia de justicia, así como los pasos para acercar la experiencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a esta importante, aunque modesta, experiencia de Venezuela en el desarrollo y construcción de un Estado de derecho, de justicia y democrático que garantice pleno disfrute de los derechos humanos. Así lo señalaba el presidente Nicolás Maduro durante el año 2023 en ese emotivo encuentro que sostuvo con el Fiscal General de la Corte Penal Internacional. También afirmaba para entonces, es un paso favorable, hemos logrado un gran consenso y creo que ha sido un consenso favorable. Venezuela es un país donde nos planteamos grandes metas en la construcción de este Estado alternativo. Destacamos que en las visitas oficiales a Venezuela por parte de la alta autoridad, el alto funcionario ha sostenido un fructífero encuentro de trabajo con el presidente Nicolás Maduro, con la vicepresidenta ejecutiva, con su tren ejecutivo, así como también se ha reunido con representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se reafirma así el diálogo de paz, de entendimiento por el bienestar del pueblo venezolano y en contexto también con las garantías de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Allí lo teníamos. Entonces es parte de esta importante reunión que sostiene hasta ahora el presidente Nicolás Maduro con el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, excelentísimo señor Karinka. Es parte de la información, Marilyn, con ella devuelvo el contacto contigo al estudio. Adelante.